Niveles de poder de Avengers vs X-Men Así es el épico enfrentamiento de los cómics, este magnoevento que desencadenó tantas cosas lo trasladamos al universo cinematográfico de Marvel vs el universo cinematográfico de Fox, que ahora es el mismo. Tanto los X-Men como los Vengadores han tenido varias formaciones, ahora, ¿qué versiones tomaremos? Obviamente no tomará a los Vengadores de 2012 contra el día del futuro pasado, lo más justo es tomar a las versiones más poderosas de estos personajes o a las finales, en este caso tomará a los Vengadores de Endgame, ojo, solo a los Vengadores y a los X-Men de Dark Phoenix, porque es el equipo más completo con los personajes más desarrollados, ya que en Apocalypse están muy jóvenes y en entregas anteriores pues algunos no están, otros están muy viejos, etc. Vayamos empezando en nombrando a nuestros combatientes en la misma cantidad de integrantes, los nombrados Vengadores son Ojo de Halcón, Black Widow, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Profesor Hulk, Wanda, Thor, Capitana Marvel y Doctor Strange. Del lado de los X-Men tenemos a Mystique, Bestia, Cíclope, Quicksilver, Nightcrawler, Tormenta, Jean Grey, Profesor X, Magneto y el Fénix Oscuro, que para mí son dos personajes diferentes. Me parece que tenemos equipos bastante balanceados, la selección de Vengadores son subjetivas, pero creo que puse a los que más y mejor han llevado alto el nombre de los Vengadores. Empecemos, Ojo de Halcón, perdónenme chicos, creo que no ha habido lista donde incluye a los Vengadores donde Ojo de Halcón no sea el más débil, pero no me malinterpreten, él tiene buen nivel para ser humano, como Runin además de su arco tiene una katana con la que puede hasta con alienígenas, y sus habilidades de combate están bastante buenas, pero se quedan corta contra los siguientes personajes. Black Widow Si quieres conocer los niveles de Black Widow y de Ojo de Halcón, tengo un video dedicado a ella, al igual que su película, y su nivel de combate cuerpo a cuerpo supera a los de Clint, su agilidad y astucia son su mejor arma. Entrenada desde niña, Black Widow es una humana increíble. Mystic Si hablamos de personajes que pelean directamente, considero que para este punto Mystic supera a Black Widow, y no solo en fuerza, sino que también en agilidad y trucos bajo la manga, recordando que podría engañarlos con sus cambios de forma, pero si se enfrentan, creo que ella tendría la ventaja. Bestia 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 es más fuerte que los antes mencionados, además de eso Hank McCoy es muy inteligente, siendo de los seres más brillantes de todas las películas de los X-Men, combate muy bien y controla bastante sus poderes. Cyclops Este joven ciclope ya controla sus rayos ayudando a sus lentes, su rayo hace bastante daño, y ahora tiene muy buena puntería, pero en cuanto a habilidades de combate no está tan bien desarrollado, y sus rayos pueden fallar. Lo pongo más arriba porque sus ataques son a distancia, no necesita acercarse como de los antes mencionados. Spider-Man Spider-Man de por sí es un héroe muy fuerte, ágil y resistente, tiene poderes muy buenos que le servirían contra los antes nombrados. Ahora sí, a eso le sumamos, la Iron Spider de Endgame se hace aún más fuerte, pudiendo resistir hasta golpes de Thanos, creo que podría resistir un rayo de Cyclops. Lo único que podría perjudicarlo es su experiencia, ya que es un niño, es muy joven, el más joven de la lista de hecho. Capitán América Pasando a superhumanos con mejor rango, el Capitán América se lleva fácil este puesto, ya que aunque no es tan fuerte físicamente como Spider-Man, tiene más experiencia y estrategia, combatiendo grandes supervillanos, y podría contener sin problemas a los anteriores de la lista. Quicksilver Quicksilver Si el Quicksilver del UCM pudo derribar al Capitán, el del X-Men sin problemas podría hacerlo hasta inmovilizarlo, al igual que a los personajes ya mencionados. Se mueve tan rápido que puede hasta estar en el espacio durante breves periodos de tiempo. No cabe duda de que Quicksilver es bastante útil. Nightcrawler Como ya he mencionado, la teletransportación de Kurt es bastante más útil, ya que puede hacer cosas como sacar a mucha gente de situaciones de extremo peligro, como en la nave de los astronautas, y puede viajar a grandes distancias. Además que en esta última película ya se deja ver su lado más salvaje, combatiendo a muchos aliens a la vez. Es increíblemente hábil en batalla. Storm Llegando a poderes en combate que son devastadores, Storm es de gran ayuda. Puede volar, altera el clima, y lanza grandes rayos con los que hace muchísimo daño, y podría dejar fuera de combate a los antes mencionados si no están atentos. Iron Man Si Iron Man pudo con los rayos de Thor y usarlos para cargar sus armas y su armadura, no me cabe duda de que Storm no le haría nada. Con la Mark 85 puede regenerar su armadura de cualquier daño. Tiene escudos de energía y muy buenas armas. Iron Man en esta película se vuelve bastante poderoso. Profesor Hulk A pesar de su apariencia o actitud, sigue siendo de los vengadores más fuertes de todo el equipo. Además de eso, combinando su gran inteligencia, ya que es de lo mejor de dos mundos. Llegando a soportar el chasquido de las gemas del infinito, el profesor Hulk es un gran elemento. Jean Grey Todos y cada uno de los mencionados caerían por el propio pensamiento de Jean Grey. Tiene habilidades telépatas con las que puede leer y controlar mentes de los demás, y a menos que tengan algún tipo de barrera control mental, estarían a su disposición. Profesor X Si Jean puede controlar a los demás, el profesor puede con Jean, colocando barreras en su mente desde joven para evitar que se descontrolara. Él puede usar a cerebro y tiene más experiencia con sus poderes. Magneto Además de tener un casco anticontrol mental, puede controlar el metal con gran fuerza, siendo muy efectivo en la película, recordando que el escudo del Cap y Iron Man tienen elementos de metal que Magneto manipularía sin problemas. Eso sí, los que siguen en la lista ya elevan demasiado las escalas de poder. El combate aquí sería demasiado intenso. Wanda Sí, muchos pensarán que Wanda debería estar más arriba, pero esto es solo para demostrar el gran nivel que tienen los personajes. Los poderes de Wanda superan a los de Magneto, llegando hasta casi matar a Thanos. No tendría problemas en quitarle el casco a Magneto y controlarlo, porque ella también puede controlar mentes y hasta proyectar los miedos más grandes para dejar fuera de combate a sus enemigos. Su poder aquí es descomunal. Thor Aunque Thor esté gordo, posee una fuerza muy grande, recordando que puede sobrevivir en el espacio a diferencia de Wanda. Puede invocar el Bifrost y tiene la posesión del Mjolnir y el Rompetormentas. Y su influencia sobre estas armas es mayor a los poderes de Magneto, que vemos que con suficiente poder se le puede superar. Y sus rayos son muchísimo más fuertes que los de Storm. Jin sería la única que podría hacerle frente con sus poderes telequinéticos o de control mental. Capitana Marvel Aquí la cosa ya se pone muy difícil, demasiado entre los tres últimos personajes. Pero llegué a esta conclusión. La Capitana Marvel tiene mayor fuerza y resistencia que Thor, sin moverse un centímetro después de que Thanos lo golpeara, derribando su nave, ella sola y volando por el espacio a gran velocidad. Sus poderes están a escala de una gema del infinito. Ya hablamos de fuerzas cósmicas. El Fénix Oscuro Sí, creo que el Fénix podría con la Capitana recordando las capacidades que ambos personajes tienen. Las dos pueden volar, las dos sobreviven en el espacio, tienen una fuerza cósmica increíble. Pero la diferencia aquí es que el Fénix superó la velocidad de Quicksilver, puede controlar mentes y su poder supera al Profesor X aún con cerebro. Puede ser atravesada a la mitad y aún así sobrevivir. Su poder destructivo es mucho mayor desintegrando a sus enemigos. La fuerza Fénix es demasiado poderosa y para terminar, ella no puede morir. Doctor Strange Este ser, a sus máximas capacidades, es el único vengador que veo capaz de encerrar a Fénix. Ojo, no de derrotarla, o al menos yo no la veo derrotándola. De entrada, la puede encerrar en la dimensión espejo, donde no podría salir, por muy poderosa que fuera. Solo los hechiceros pueden salir obteniendo la gema de la realidad. O sea, la cantidad de hechizos que tiene Strange sí que podrían abrumar, pero creo que es la medida más efectiva en cerrarla en la dimensión espejo. Porque el Fénix es una fuerza cósmica. Strange de Endgame no tiene la gema del tiempo. Y si la tuviera sería aún más problemático para Jean. Y bueno amigos, así quedarían los niveles de poder de Avengers vs. X-Men en el universo Marvel. Estaría increíblemente épico que se hiciera algo así. A mi consideración, los que decidirán el combate al final serían los últimos tres o cuatro. Pero sudando la gota gorda y dando sus máximos esfuerzos, los Vengadores vencerían por sus últimos tres combatientes. Sin dudas, Strange, Thor, Capitana Marvel y Wanda serían increíblemente fuertes. Ahora, para recibir un saludo, comenta lo que quieras, pero comenta si eres Team Avengers o Team X-Men. Mientras vamos con los saludos del video de niveles de poder de The Suicide Squad que te dejo por acá. Un saludo a... Un saludo a... Espero este video les haya gustado. Comenta aquí tu opinión sobre lo que acabas de ver. Comenta si dices tú que cometí algún error. Es válido comentarlo, dar opinión, siempre y cuando sea de forma respetuosa, respetando tu opinión y la de los demás. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.